Esa es la historia Másame que no volverás conmigo Másame que no volverás conmigo Y a mí se va muriendo mi alma Se muera porque no irá más Y es que de mis relaciones van a dar Porque la vida no me dice nada Porque el mundo no está más gracioso Y a mí se va muriendo mi alma Y va a crecer, crecer, vacío en mí Quiero ir conmigo Másame que no volverás 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 conmigo Olvidar, como es posible olvidar, olvidar el canso de más, y ahora tengo que renunciar, algo más de lo que da de ti, me lo hace oír, y ya voy a seguir. ¡Canta Rica! 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 ¡Canta Rica!